Siempre me han dado lástima, pero dicen que me compadezca del rival y tienen razón, pero no hay que pensar solo el mismo. Vaya, pues préstalo los azules, pues que... ¡Pobrecito! ¡Me parte el alma! ¡Ay no! ¡Pobrecito! ¿Cuándo te metes? ¡Me ha dejado otro gordo! Está prestándole uno los chalecos, le está pidiendo prestar... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Sabes por qué? Ellos se hacen engreídos también, se hacen engreídos solo porque tienen un uniforme, no... Si con el uniforme no se juelga... Se juega con los pies y las malas... ¡Es malas! Este camarada ni lo van a meter y anda alucinando el uniforme... ¡Apocinando! ¡Prepiando! ¡Es mal! ¡Prepiando! ¡Prepiando, respiando! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué sale usted? Tranquilo, 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 para que vea que tu eres el mejor rival del mundo... ¡Ey mal! ¡Prepiando, por eso! ¡No, no! ¡Está rico muy bueno! ¡No le mandé a hacer esto! ¡Ueeeee! ¡No, no adejuje! ¡No, no, no! ¿Quieres? ¡Papecita chiva! ¡No me estaba listo! ¡Ey, esta chiva! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Ey, que chiva! ¡Ey! ¡Ey, que chiva! ¡Ey, que chiva! ¡Ey! ¡Ey, que chiva! ¡Ay, que lindo! ¡Ay! ¡Abrazo! 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 ¡No, a ver! ¡Ahorita no! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Yo quería ver abrazo! ¡Cama! ¡Cuando yo estoy aferrada a la talla XS! ¡Ay, no! ¡Pero es que... ¡Para echarle porras al desprezo! ¡Viejo! ¡Depende porque tienes que... Primero tienes que elegir qué tipo vas a creer en el chiva de... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo vengo aquí! ¡Voy con Juan! ¡Yo vengo con ustedes! ¡Y aquí voy con Juan! ¡Aah! ¡Agarre mi número favorito! ¡¿Dónde va el sapo?! ¡Híjole! ¡Me fijé en el número! ¡Cama! ¡Pero agarre una que le quede más flojita lo va a molestar! ¡No! ¡No! ¡Mire! ¡Mucho! 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 Y eso le digo yo! ¡Mucho! 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 ¿Equipo le quedó? ¿Le quedó? ¿Le quedó? ¿Quiero una? ¿Mucho? ¿Le quedó diabrito? ¿El vencido? ¿Sabe por qué uso el 23? ¿Por qué? Por la fecha de cumpleaños de mi niño. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Y usted diablito el 22? ¿Por qué? ¿Por qué el 22? ¿Tiene historia abajo? ¿Paterna sabe que tiene historia el 22? Yo ocupo el 9. ¿Por qué? Porque después del 9 va el 10. Es el número mejor. ¡Pero no me queda! ¿Qué dice? ¡Ya! ¿Qué número va a ocupar? ¿Cuál va a ocupar? ¿Cuál va a ocupar? ¿Cuál va a ocupar? ¿Cuál va el 6? ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Caballito! Caballito! ¡Caballito! Caballito! Le queda caball... mira yo dios mexicana yo digo que hace un outfit bien bonito pero la va a romper cuando tiró la va a romper la rola rompido vamos a decir dónde está la 7 si vale queda un uniforme quiero ver vaya y bichas para que vean que también ustedes pensé también ustedes pensé les mandé a hacer unas faldas para que echen porra bonita están ahí aguardadas vamos por ella se las mandé a hacer a confeccionar confeccionar son calidad a confeccionar con una con una como se llama con una modista modista o este este diseñador diseñador con un diseñador reconocidísima la contrata la contratamos y mire customizada para cada una de ustedes chicas mire para que echen la porra de preferencia mi equipo pero ustedes elijan con tiempo así que mire mire con la mejor confeccionista del mundo de la tierra del planeta mire cada una tiene su nombre para que vean oigan la mexicana una peli que dice que ella se la va a llevar jajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja Es que no se puede. Ah, Carmen, Carmen. Ah, pues sí te mandamos a hacer a vos. Ahí está la tuya. Carmen, Carmen. Ahí Carmen dice. Y Mari Carmen dice. Cabalita le queda. ¿Será que le queda? ¿Y con ese poderoso piano? ¿Qué le queda? Cabalita le queda. ¿Qué le queda? E, 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 e. Echa una porra, una porra. Echa una porra. A la vi. Ey, pero algo importante va. ¿Qué? Nombre de equipo. Nombre de equipo. ¡Equipo mío! Venga, por favor, que tenemos que ver qué nombre le... ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta el uniforme, da lástima. ¡A los de rojo! Rojo con celeste. Miren nosotros En la lechuga Equipo Vaya Los truenos 4K Hey ustedes chicos Niño le hago una pregunta ¿Acaso tienen nombre de equipo ustedes? ¿Acaso tienen nombre? ¿Como se llaman? Se llaman Las Poderosas Ya le Le vamos a decir el nombre de nosotros Espérenme ya vengo ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Los espaldinos ¿Cómo se dice trueno en inglés? Thunder Hay un equipo de NBA que se llama Oklahoma Thunder Pero como aquí va a ser un nombre de equipo Para todos los juegos De Thunder Un solo nombre De Thunder Estando quedando mal ahorita No me digas que andas con pedorrera Bueno jodame No me digas que andas con pedorrera No me digas que andas con sapa Si quieres andar Andar rápido No algo que de miedo Que de autoridad Algo que de miedo Si te fijas el tono no tiene nada que ver Mira a ver Mira a ver Mira a ver Negro, negro No tiene nada que ver Mira a ver Un poquito negro No hay spray para tener No tiene miedo Su cara Hombre, nombre, nombre Esa da ternura De Thunder De Thunder 4K Pero es que ya Demón No, no, no Muy feo Muy feo Demonio Sí A ellos Black Panther Pantera 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 los panther, 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 los panther, black panther, así es, como la película, los elefantes, los elefantes, el panther, el panther, el panther, el panther, una foto para que no haya la porjada, claro, 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 que falda quiere, dice, Henry no sabe nada, y la falda de el dice, y la falda de el dice, ya lo vamos a dar, ahí tenemos el uniforme de el, ahorita, 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 que pasa que, hey, no te metas con mis jugadores pues, si, no te metas con mi equipo diablito, que te voy a dejar, por eso, que estoy defraudando, yo sé que, no te vendida, 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 así le diste a tu marido también, verdad, por tu culpa me fui con el otro, pero puedes cambiar la camisa, ya, 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 ya,MON, ya, ya va a ir a cortar las venas, ya va a ir a cortar la venas, que maiden cuando se agachó, mira, 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 qué risa, que risa, déjalo vamos a prepararnos comenzamos ya de inmediato